Salud compañeros, me queda un tema hoy sin el tapete, muy importante, lo lamento, así que largamos de vuelta. La renuncia de Tabaré baja al Partido Socialista. Bueno, como ustedes saben, esto, mi opinión, el Partido Socialista sale favorecido, se saca un peso encima. Ahora, hay algunos que los quieren remeter para adentro, ese es el problema de ellos. Pero yo lo que pienso realmente, que no solo debería renunciar al Partido Socialista, debe renunciar al frente, porque estos tipos al frente no les sirven. Estos tipos les sirven a la derecha, han destrozado el frente, este tipo, este tipo, lo que va a hacer ahora, si se va del frente, ¿sabes lo que es? Fundar el Partido Nacional Socialista del Uruguay, porque tiene todo el material arrimado. Es un Mussolini, acuérdense, por la soberbia que tiene, por todo su aspecto, él es el que manda y nada más. Jamás se ocupó de la base, eso no puede ser en un partido ni progresista, menos de izquierda. Entonces, vamos arriba, compañero. Si se va, salute, adiós, que te vaya bien, pianta de la vía, que te chapa el tren. Bueno, muchachos, hasta la victoria siempre, compañero, como dice el compañero ahí.